Yo no sé si el tigre está grabando, no hay luz roja ni nada. Pero oye, ¿qué es lo que es? Este güey sí está grabando. El tigre está grabando. Oye, ya veo el Nuevo Ries, manito. Los verdugos music, míralo ahí, el equipo. El Topeye, el Modelo, el Junior. El Flavio, no podemos venir, pero estamos activos. Ustedes saben qué es lo que es. Oye. Son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos. En su cara. Si quiere el pleito, no hay soga, pero jala. Llegaron los verdugos, oye. Lo voy a dejar para que lo hagan un chequeo, ¿vale? F*** them bones. Perdieron su señal, si yo me pego a alguien pa' meterles un puñal. Garrandome los granos y los guapos estoy mirando. Con mis tolas es que va a andar, eso pasa. Ya lo sabe, rap es mi sangre. Estoy aquí, so' con them bones, no tengo que buscarme. Son pendejos, todos ustedes son pendejos. Va a bajar y a jugarse. Mamá huevo, hace el tempo. Le tiene miedo el rap. Son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos. Quieren dinero fácil. Se quieren pegar. Son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos. Hace el tempo. Le tiene miedo el rap. Son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos. Quieren dinero fácil. Se quieren pegar. Son pendejos, son pendejos, son pendejos. Pa' que hacer un dembow, pa' subir mi nombre Pa' que volte canto un rap, y te digo que soy pobre Sin tema, que me importa quien me oye Pero cuando esto se pegue, yo no quiero ver los ampones Yo te pago tuyo y yo me pongo pa' los míos Pero más de este callao que también te hago unío Eso no es raro, cuando estoy borracho Yo lo bailo, yo lo bailo, pero no lo hago Me levanto y me acuesto sin un chele Mientras yo te vivo, esta música de rap no muere Dice que eres light, es de boca, no papeles Tu estás congordo otra vez y tú ni sabes lo que eres Hace el dembow, le tiene miedo el rap Son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos Quieren dinero fácil, se quieren pegar Hace el dembow, le tiene miedo el rap Quieren dinero fácil, se quieren pegar Son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos, son pendejos. Y eso no es decir que vaina con Dema, con la gente del Lembo. Eso es una expresión que uno quiso decir. Para decirle que no es solo esa ruta que se puede coger. Y que uno vive de Wilfea. Y ficticio. No, y uno vive de Wilfea. Oye, uno está viviendo de Wilfea. Estamos aquí en la casa de nosotros. No Sleep Studio. Aquí no se duele, hermanito, cuando grabamos. No le quedes a duro porque ahorita se cae todo. Se cae todo, se deprime todo. ¿Tú me entiendes? So, ni la puerta quiero abrir. Ahorita se sale a un lado y toda esa vaina. Saben que nosotros estamos viviendo por fuera. La ciudad que nunca duerme. Oye, aquí hace un calor. El Sting no lo sé pagar. Se prende solo. Es super cuando le den la maldita gana. No, pero no está dando cumpleaños en el sumo. Ahorita lo saca. Aquí está frío con esa gente. Oye, Free Calvo, Free Lapis. Y Free... Free Young, Free Green, Free Benny, Free Jeremy, Free Omaneca. ¿Qué tal aquí, amaneca? Benz, Jeffrey. Y estamos activos. Y vamos, el movimiento de Nueva York, vamos a ti. Vamos a romper. Vamos a sacar a todos. La gente de aquí vamos a romper nosotros mismos. Vamos a romper. Manito, ustedes saben que lo que es en cualquier esquina, en cualquier esquina, lo puede campear. Oye. Oye, cualquier esquina. Mayo 7, vamos a estar en Manchester haciendo un show con los tigres de GCU. Los tigres de nosotros allá. El Pia, el Pia, el Pia, el Pia y esa gente que van a romper también. Todos los tigres aquí con nosotros. Vamos a todos los tigres. Todos los tigres. Todos los tigres. Todos los tigres. Manito, la gente de Lorenz que está apoyando mucho. Shout out to all of those niggas, B. Apoyando a todos los tigres que apoyan a nosotros. Ustedes saben que lo que es. Con el tubo instalado. Ustedes saben que uno está tratando de vender cd, uno se tira para los trenes, se tira para las calles, se tira para Manhattan, se tira para Foran, en Brooklyn, en todas partes estamos y uno está conversando, metiendo el chapalante. ¿En tu esquina favorita? Ya. La barbería, Fran Fran, un pila de sitio, Gary. El que no lo ha visto el cd es porque no está metido. El mellizzo. Porque se queda trancado. Mirola ahí, ahí lo dice. Mirola ahí, ponla ahí, mami. Mirola ahí. Y a la gente que lo compran, tú sabes usarlo repetidamente. Yo le metí en los bolsillos sus cuatro, cinco pesos, tres pesos, pero no importa. Eso no significa que colaboramos con la vaina como está haciendo. 19 temas y uno solo se tiene. Y me bufea cuando la gente me llama. Y no hay vaina vaina comercial, me llaman, oh, shit, mami, la ponsela está durísima. Eso a mí me pone heavy, mami, porque para eso que yo escribo, para desahogarme, disipir la metáfora y vaina que la gente sienta y que ellos pueden llegarme y sentir lo mismo que uno. Y eso es heavy. No es solo de que, oh, que estoy sonando en club porque una canción nosotros teníamos, a los 14 años, la pobreza sonaba en pila de sitio, bacano. Y no digo para U, pero sonaba en pila de sitio, pero yo me siento heavy cuando la gente me digan a mí, tú tienes pila de letras y tú metes pila de mano. Shout out también para DJ Major Bentley que lo está apoyando y DJ Alex Salo, el patrón, que está en North Carolina también, que lo está apoyando a nosotros, que está tocando, está tocando, vive de Wilfey y son pendejos en la discoteca de allá en North Carolina, que allá no se oye, y lo está tocando. Shout out to my nigga down there. Y todas las tigres para allá de Santo Domingo. Shout out para la gente de Venezuela, la gente de Perú, my nigga Brian, wow, que siempre lo está apoyando. A Calle Calle, que tiene la cámara, ahorita no sube video a YouTube. Él no le va a dar su payola, que se joda, ya se la diste. Oye, que lo que, a la gente de Colombia también, de Venezuela, yo creo que lo dije, a la gente de California, de Florida, loco, oye, el CD, el CD ha viajado más que nosotros, está en más de 30 states y está en más de 12 countries, dejándole saber a ustedes que nosotros estamos los footworks, nosotros ni que no lo sentamos atrás y oímos, nosotros hacemos los footworks. Oye, a su trabajo, Google, o Yahoo. Oye, la vaina no está en iTunes, porque yo no sé meterme a la vaina de iTunes, no sabemos la vaina de cuentas. Pero yo voy a aprender a esa vaina, porque yo voy a poner para los míos, por eso está metido en pila de sitio. Y viene otro mixtape, no sabemos el nombre, tengamos un par de fita, tengamos un par de temas. Y vamos a romper. Y después el mixtape album viene después. Ya. Ya ustedes saben que es lo que es, hermanito, Calle Calle NY, Lo Verdugo Music, siempre moca. Siempre moca. Lo Verdugo Music. Lo Verdugo. Viene pronto. Ya que es la game por ahora, pero viene pronto, no está todavía a ver. Pero ustedes saben que es lo que es, hermanito. Ya ustedes saben que es lo que es, Lo Verdugo Music, all fucking day. Póngase para ustedes. convirtiéndose. Je boringia. Y estoy aquí mismo que los os commees. suelle.